Hoy queremos darte la bienvenida a una nueva propiedad que tenemos para la venta. Mi nombre es David Hernández. El mío, Mick Damarobrito. Y quiero que conozcas este espacio. Estamos en un apartamento ubicado en Residencia Chimana que tiene 238 metros cuadrados y lo mejor que tiene es una increíble vista al mar. Esta propiedad, que yo sé que te va a convenir, tiene tres habitaciones y lo mejor es que las tres habitaciones tienen su baño privado. Vamos a iniciar el recorrido virtual a partir de ahora desde el área de la sala. Quiero que la conozcan. Es una sala que está revestida, como ven, con todas las paredes están revestidas de coralina y eso le da un toque muy elegante. Además, como ven, el piso es de mármol, pero tiene un contraste de un mármol, que es el mármol tradicional, con este borde color verde. Vamos para que conozcan el medio baño. Y esto está súper interesante porque cuando recibes la visita, no tienen que entrar hacia las habitaciones, sino que tiene su baño, medio baño, todos con muy bonitos acabados y pues le da un lujo a la propiedad. Sigamos caminando y quiero que vean que todos los ambientes son muy, pero muy espaciosos. Esta es una primera sala o digamos que es una antesala con estos muebles que forman parte de la venta y quiero decirte que esta propiedad queda equipada. Quedan algunos muebles que te voy a ir indicando, pero si la negociación se torna interesante, pues seguramente podamos llegar a un acuerdo con el propietario. Sigamos caminando la propiedad. Y, mi Damar, ¿qué te parece este espejo que vemos acá? Increíble. Para mí este es el espejo tipo selfie que todas las mujeres necesitamos en nuestra vida. A mí me encanta. Este es el espejo. Este espejo le da muchísima amplitud al espacio y antes de salir uno se ve acá y se retoca y seguimos. Seguimos conociendo el área de la sala, fíjense que esta ya es una sala un poco más formal donde recibes tu visita. Este mobiliario no forma parte de la venta, pero quizás te traes tus propios muebles y le va a dar un toque especial. Quiero que aprecien la increíble vista al mar y es que estamos hablando de prácticamente 180 grados de vista a la playa y es una playa que puedes bañarte, es un balneario público de la ciudad, es la playa Los Canales y aparte de tener la playa, tienes el boulevard que como ven muchas personas a esta hora empiezan a transitar. Justo son las 5 de la tarde y en minutos ya empieza a ponerse el sol. Pero sigamos caminando. Quiero que vean que todos los ventanales se pueden abrir y seguramente si abrimos estas ventanas la brisa se va a meter de golpe y te va a refrescar muchísimo la propiedad. Y hablándote de eso, esta propiedad tiene dos unidades de aire acondicionado central tipo gabinete que climatizan toda la propiedad en su totalidad. Sigamos caminando. Quiero que aprecies todo lo que es el huevo de luces y molduras que tiene la propiedad. Justo aquí tenemos donde reposa la unidad de aire acondicionado tipo gabinete y quiero que aprecien esta altura que le da protagonismo al área de la sala y vean que todos los ambientes están, digamos, perfectamente definidos. Sigamos conociendo el área de la cocina. Minda, ¿qué te parece la cocina? Minda, a Mar le toca hablar de la cocina porque seguramente es la que apoya siempre en la casa. Área de comedor, un área bastante agradable. Si se fijan desde muchos ángulos en este apartamento se puede apreciar el mar, lo que lo hace relajante y agradable a la vista. Tenemos una cocina bastante amplia con unos tonos neutrales muy bonitos. Todos los electrodomésticos están en perfecto estado. Tiene su lavaplata automática, que todas las mujeres soñamos con eso después de la cena. Unas butacas de silla de desayunador o bien puedes utilizar también el área de comedor. Nevera bastante espaciosa. Los muebles se encuentran en perfecto estado. Y quiero hablar de que todos los electrodomésticos en la línea blanca es de alta gama. Estamos hablando de electrodomésticos, marca General Electric, del formato monogram, que es lo más costoso que hay en electrodomésticos, tanto el horno como el microondas. Y vean esta nevera marca Sub Cero. Algo interesante en Mindamar es que vemos que tiene doble ponchera. Eso está bien porque, bueno, puedes hacer aquí parte de la gestión de la cocina y allá puedes, mientras uno lava, quizás aquí puedes lavar la lechuga, las hortalizas y tienes muchísimo espacio en la cocina. Vean que el piso es de porcelanato cruzado del formato de tablilla. Que asemeja la madera, me gusta muchísimo su color. Además que tiene muchísimo compartimiento, tienes compartimiento en todos lados, una despensa bastante grande y todos los herrajes son de la marca Bloom, son de alta gama. Así es, de verdad que es una cocina muy bien diseñada. Tenemos un área de servicio, ¿ok? El apartamento tiene sus propios tanques de agua verticales, sin embargo en este conjunto el agua es permanente, no está de más tenerlo por un tema de previsión, un área de servicio equipado con su respectiva lavadora secadora. Ahora sí, llegó el momento de conocer las habitaciones de esta propiedad. Algo que tiene muy interesante esta propiedad es que tiene, digamos, un ambiente para las habitaciones que le da muchísima privacidad. De esta puerta para acá nos vamos a encontrar tres habitaciones y un estudio íntimo, un estar íntimo que está bastante agradable para ver televisión, pasen a conocerlo. Este estudio, como ven, es bastante privado, está agradable para ver la televisión o para tener tu espacio de oficina. Como ves, está totalmente privado y quizás si hay una visita para tu esposa, pues tú estás trabajando acá y sigues estando concentrado. Vamos a conocer las habitaciones. Esta es la habitación principal, una habitación de muy buen tamaño. Les recuerdo que son 238 metros cuadrados y vemos que cabe perfectamente una cama tipo kingside. A mano izquierda nos encontramos con un clóset, pero aparte de ese clóset, la propiedad tiene, o mejor dicho, la habitación tiene un vestier. Quiero que vean el acabado de este papel tapiz que tenemos de este lado y esta propiedad de verdad que tiene muy bonitos acabados en todos lados. Todo el mobiliario que forma parte de la cama ciertamente forman parte de la venta. Y quiero que conozcan el área del baño y vestier. Un baño que tiene doble ponchera, así que cuando toque cepillarse al mismo tiempo que van saliendo al trabajo, no van a tener ningún problema. Van a hacerlo al mismo tiempo. Y este baño que es bastante grande, vean que tiene su puerta de vidrio corrediza tipo granero para darle privacidad. Tiene su puerta de vidrio templado. Incluso tenemos un bidé que no suele usarse en estos tiempos, pero estamos hablando de un bidé moderno. ¿Ok? Le da un toque especial al baño. Vamos al área de vestier. Este es un vestier que no vamos a ver, no vamos a entrar mucho porque obviamente tiene ropa, pero vemos que es un vestier de gran tamaño donde tenemos espacios tanto del lado izquierdo como del lado derecho y muchísimos gaveteros. Nada más aquí en zapatera, pues tenemos cinco niveles de zapatera. Y quiero mostrarte esta despensa o este lugar donde sigues guardando cosas, muebles de lencería. Diría yo que está bastante discreto. Son tres habitaciones. Ya acabamos de conocer la habitación principal. Y ahora vamos a la segunda habitación. Y es que todas las habitaciones tienen baño privado. Aquí vemos el baño de esta habitación y todas tienen muy buen tamaño. Todas las habitaciones tienen clóset y todas tienen ventana. La única que no tiene vista al mar es esta, pero tiene una agradable vista al conjunto residencial. Vean lo espaciosa que es. Tiene una cama individual y permite incluso pueda haber una cama matrimonial o quizás una tipo quinky. Todavía la habitación se va a ver de buen tamaño. Ya hemos recorrido dos habitaciones y vamos a la tercera habitación. Y ya estamos en la tercera habitación que, aunque no es la principal, también tiene su baño privado. Y a mí me encantaría tener una habitación con este tamaño tan agradable. Fíjense que tiene una cama matrimonial y aún así queda muchísimo espacio. Un buen clóset porque aquí la carpintería tiene 20 puntos. Y su respectivo baño privado que quiero que conozcan. Piezas sanitarias bonitas, modernas, puerta de ducha de vidrio templado. Un apartamento de revistas muy bonito. Y con esta hermosa vista nos despedimos de esta propiedad que te acabamos de mostrar. Esperando que haya sido de tu interés y que si requieres mayor información de ella, no dejes de escribirnos a los números que te dejo aquí abajo o a un acceso directo a nuestro WhatsApp. Y recuerda que siempre vas a tener una vista tan hermosa como esta desde esta propiedad. No olvides de inscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!